Últimamente nadie sabe nada de nada, no sé qué es esto. Julia está de vuelta en su casa con Carolina. Eso es muy raro. ¿Vos no sabés nada más? No. Decime la verdad. No sé, la niña esa habló. Si yo hago una pavada, a mí me aburre lo que habla esa. Ven, toma, toma la voz. Nadie se separó de nadie. No había. La cuestión con el agua. Todavía no se separó nadie. Igualmente Julia no va a tardar mucho tiempo en tomar la decisión. Una cuestión del agua, es la bomba, hay que limpiar la bomba. Bueno, pero estoy trabajando. Después de no. Chao. Estoy quedando fuera del negocio. Y hay más. ¿Por qué? Si todos me bajan el pulgar, no van a dejar que yo siga vivo. Sería un constante peligro. Sé demasiado, vos me entendés. No se atreverían. Sabes que sí. Entonces, sin hacer demasiado ruido ni comentarios, voy a tener que agarrar a mi mujer y a mi hija e irme del país. Toda la actualidad. Toda la información en un solo lugar. Telefe Noticias, segunda edición. Telefe Noticias, segunda edición. De lunes a viernes. Por Telefe. 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 ¿Cómo pude haber arruinado todo? Qué chambón que sos, malaguer. No puede ser. Demasiada casualidad. No puede ser. No puede ser. Es demasiada casualidad, malaguer. El exilio. Me castigaron. Y muy duro. Por eso me hago cargo de mi condena. Y para salvar mi vida, me voy. Mauricio. No te vas solo. Julia y Carolina van a querer saber, van a opinar. Y hasta se pueden oponer. Es un gran quilombo. Mauricio. Pero... Si Pérez Castelar quiere la distribución es porque está pensando en la producción. Lo sé. El mejor científico de la Argentina lo tenés vos. ¿Y qué te pensarás? Que no pueden entrenar a otros. ¿Qué te crees? Que ninguno de los nuestros puede llegar a traicionarnos. Digo, por favor, hasta el juez me traicionó ya. Sí. Tobal. El payaso murió. ¿Quién sos? ¡Habla! ¡Anda a rastrear la llamada! O Pérez Castelar. Está en la casa de al lado. Lo encárgate de entretenerlo. Yo no estoy encontrado. Se fue de golpe. Creo que pasó algo. No hablaste con él, no te dijo nada. Algo relacionado con el trabajo. No, no sé más. Estaba muy alterado. Sí. Estaba muy alterado. No puede ser. ¿Tardará mucho? Viene enseguida. ¿Ya tienen todo para la distribución? Falta ultimar algunos detalles. Pero sí, somos eficientes. ¿Quiere decir que nosotros no? No, no, disculpame. No quise lastimar sus susceptibilidades. Que a Mauricio lo desplazaron es una realidad. Y voy a ir más lejos. No es justo lo que le están haciendo. Puntas de vista. Igual lo tomo. Me gusta escuchar. A Mauricio le costó mucho esto. Viene peleándola desde hace mucho tiempo. Pensó en cada detalle. Disculpame, disculpame. Esta camilla nunca entendí bien. ¿Para qué sirve? Se nos viene la noche. No se agiremos, son batallas. Con Eva la ganamos. Pero esta es peor. No le conocemos la cara al enemigo. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? No sabemos cómo abordarlo. ¿Por dónde? ¿Cuál es su punto débil? Estamos expuestos. Y no podemos armar ni siquiera una estrategia. Vemos que tu empresa no es un barco de papel tampoco. Sí, tengo miedo. No pude arrastrar la llamada. Fue demasiado corto. ¿Te das cuenta? Si nos dejamos entrar en pánico, ¿qué es lo que quiere esta gente? Le cuidamos lo importante, que es pericatelar. ¿Se lo vas a dar ahora? Todo el capital que supimos arrebatarle a Eva Santoro está a punto de ir a parar en las manos de un corrupto insensible y un mercader de influencias chupasambre. Vayan ustedes. Yo necesito reponerme antes de mi entrega. ¡Sobar! ¡Mauricio! Hijo, hoy es un gran día. Debo ser el único que no se enteró todavía. Cambiar esa cara te digo que hemos conseguido un gran éxito. Encontré parte de lo que estaba buscando. ¿La sangre sin antígenos? Los pasos previos. Los pasos necesarios previos para la sangre sin antígenos. Señor, no sé. La sangre en polvo. Se puede tener la sangre en polvo. La sangre en polvo, en polvito, en polvito. ¿Sí? ¿Pasó como fue? ¿Y qué hice yo? Pasó, pasó. Pasó de casualidad, como ha pasado con grandes descubrimientos de la humanidad. Pero vos lo viste. Sí, claro, como no lo voy a ver. Soy un marmota si no me doy cuenta que tengo delante un proceso de heliofilización perfecta. Tenemos la sangre en polvo. ¡Dónde en polvo! ¡Lo felicito, doctor! ¡Soy feliz! ¡Ay, gracias a vos, hijo mío! ¡Gracias a vos, hijo mío! Yo no hubiera podido dar este paso si no hubiera sido por vos. Pero ¿te das cuenta, Quilum? ¡Sangre en polvo! ¡Se acabó! ¡Cambió nuestra vida! ¡Se acabó la nada! ¡Sangre en polvo! ¡Con las mismas propiedades de la que corre por nuestra vena! ¡Ay, qué bárbaro! ¡Sangre en polvo! ¡Sangre en polvo!